Se trata de un libro sencillo, fácil de comprender y no muy extenso, unas 100 páginas, en el que el filósofo y divulgador de la filosofía, Roger Poldroyd, nos acerca a la misma mediante un diálogo de preguntas y respuestas que según cuenta mantuvo con su hija de 16 años. El autor dice, creo que con razón, que el texto puede ser seguido por lectores aún más jóvenes que su hija. No me harás creer que los seres humanos necesitan de la filosofía para vivir. Hay multitud de personas que no tienen la menor idea de lo que piensan los filósofos y ello no les impide vivir. Un momento, si te refieres a que se puede comer, dormir y crecer sin buscar la verdad en las ideas, evidentemente tienes razón. No se puede vivir sin beber, sin alimentarse o sin dormir. Y en cambio, es posible mantener el organismo perfectamente vivo sin reflexionar. Pero esta no es la cuestión. De lo que se trata es de saber cómo vivir mejor, de manera más humana, más inteligente y más intensa. Y aquí no se puede eludir un trabajo sobre las ideas. Digo un trabajo sobre las ideas, porque ideas tenemos siempre. Están ahí, antes que la filosofía. No es la filosofía quien las crea, sino que su función es someterlas a prueba y examinarlas a fin de distinguir las verdaderas de las falsas. Este libro, escrito por mi amigo Daniel Rosende, creador de un canalazo de filosofía en YouTube, Unboxing Philosophy, id a verlo. Realiza, como dice el propio subtítulo del libro, un repaso gamberro de Tales de Mileto a Hannah Allen. Puede ser leído por cualquier alumno de filosofía en secundaria, o cualquier persona que desea acercarse a la filosofía y no disponga de conocimientos previos. Querido profesor, ¿sería tan amable de darnos una definición de filosofía? No, no puedo, querido alumno pelota. Definir qué es la filosofía es en sí mismo un problema filosófico. Cualquier definición que ofrezca será rebatida y debatida por mis colegas. Lo que te puedo dar son algunos rasgos y ramas de que se ocupa. A Guillermo lo conozco por internet. Lleva la página de Facebook de divulgación filosófica más grande que conozco. Sociedad de Filosofía Aplicada. ¿No la conoces? Entra a mirar. Siempre se ha mostrado dispuesto a difundir toda iniciativa sobre filosofía que surja, ya sean memes y humor filosófico, vídeos y textos divulgativos, o eventos filosóficos del más alto nivel. Todo cabe en ese escaparate filosófico que reúne ya a más de 3 millones de personas. Su libro es claro y divertido, y por eso lo recomiendo. Un repaso a la filosofía a través de la filosofía para la actualidad y la cultura circundante, y una mirada a la filosofía desde las manifestaciones más mediáticas. Algo que muchos tacharán de blasfemia, de haber puesto a hacer la calle a la filosofía, pero que puede muy bien servir de primera guía para conocer la filosofía, su historia, las grandes preguntas. Y es que, si viviera hoy en día, Einstein tal vez sería un bohemio musical, y Platón escribiría diálogos con viñetas. Escrito por el profesor y divulgador de la filosofía, Fernando Sabater, este libro, maravillosamente redactado, es una perfecta introducción a los problemas fundamentales de la filosofía. La muerte, la razón, el ser humano, la ética, la política, la estética... En las aproximadamente 300 páginas del libro, se anima todo el tiempo al lector a seguir pensando por sí mismo sobre estas cuestiones. El libro comienza narrando un episodio de la vida de Sabater, la noche en la que descubrió, con 9 o 10 añitos, que antes o después iba a morirse. Estoy seguro de que fue en ese momento cuando por fin empecé a pensar, es decir, cuando comprendí la diferencia entre aprender o repetir pensamientos ajenos y tener un pensamiento verdaderamente mío, un pensamiento que me comprometiera personalmente. No un pensamiento alquilado o prestado, como la bicicleta que te dejan para dar un paseo. Un pensamiento que se apoderaba de mí mucho más de lo que yo podía apoderarme de él. Un pensamiento del que no podía subirme o bajarme a voluntad. Un pensamiento con el que no sabía qué hacer, pero que resultaba evidente que me urgía a hacer algo, porque no era posible pasarlo por alto. Una obra maravillosa que nos llega desde Japón, y que explica, de manera visual y sencilla, los conceptos fundamentales de la historia del pensamiento. En el posfacio escrito por el autor principal de la obra, puede leerse las intenciones del mismo al escribirlo. Aunque el color y la forma de la manzana que veo pueden ser diferentes a como los ve otra persona, pese a tener opiniones diferentes, ¿no nos entendemos igualmente? ¿Y si este mundo hubiese sido siempre solo un sueño? Con un cómic muy bien hecho como este, acercarse a la historia de la filosofía puede ser muy agradable. Aquí podemos enterarnos de algunos de los sucesos biográficos y teóricos más importantes de una figura filosófica indispensable como Karl Marx. El fantasma de Marx vuelve a recorrer Europa. Me llamo Karl Marx, antaño me llamaban el diablo, porque quise terminar con el capitalismo. Hay que liberar a la humanidad de la miseria, de las desigualdades, de la explotación, del desempleo. Abandono el derecho, quiero estudiar filo, pero ¿qué dirá mi padre? Querido hijo, estoy enfermo y muy débil. Desconozco si te volveré a ver. Sigue tu corazón, estudia lo que desees. Pero ten cuidado con el dinero. Mi padre murió poco después. Otra buena manera de acercarse a la filosofía es a través del manga. Cada vez más van apareciendo en español, o siendo traducidos del japonés, mangas sobre filósofos o sobre la historia de la filosofía. En este, publicado por Herder, se cuenta la historia del gran Sócrates de Atenas, tal y como esta es narrada en los diálogos platónicos Apología, Critón y Fedón. ¿Por qué gustan algunos de pasar tiempo a mi lado? Lo habéis oído ya, porque les gusta oírme examinar a los que creen ser sabios y no lo son. Realizar este trabajo me ha sido encomendado por el Dios por medio de oráculos, sueños y todos los demás medios con los que alguna vez alguien de condición divina ordenó a un hombre hacer algo. Esto, atenienses, es verdad y fácil de comprobar. Chomsky no es un filósofo propiamente dicho, sino un reconocido lingüista. Pero su activismo y su infatigable labor de crítica intelectual contra la opresión a los más débiles y frente a los abusos del poder, es muy útil como herramienta para intentar forjarse uno mismo un pensamiento crítico propio. En este librito de 100 páginas se hace hincapié en los mecanismos de propaganda que utiliza el poder establecido para convencernos de determinadas cuestiones que, si fuesen explicadas al modo socrático con claridad y rigor, no serían probablemente aceptadas por la ciudadanía, por lo que es mejor mantener a ésta en un letargo similar al de los prisioneros de la famosa caverna de Platón. La mayoría de los individuos tendrían que sentarse frente al televisor y masticar religiosamente el mensaje, que no es otro que el que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir cada vez más y mejor y vivir igual que esta familia de clase media que aparece en la pantalla y exhibir valores como la armonía y el orgullo americano. La vida consiste en eso. Puede que usted piense que ha de haber algo más, pero en el momento en el que se da cuenta que está solo, viendo la televisión, da por sentado que esto es todo lo que existe ahí fuera y que es una locura pensar en que haya otra cosa. Y desde el momento en que está prohibido organizarse, lo que es totalmente decisivo, nunca se está en condiciones de averiguar si realmente está uno loco o simplemente se da todo por bueno, que es lo más lógico que se puede hacer. Así pues, este es el ideal para alcanzar el cual se han desplegado grandes esfuerzos y es evidente que detrás de él hay una cierta concepción, la de la democracia. El rebaño desconcertado es un problema. Hay que evitar que brame y pisotee y para ello habrá que distraerlo. Será cuestión de conseguir que los sujetos que lo forman se queden en casa viendo partidos de fútbol, culebrones o películas violentas, aunque de vez en cuando se les saque del sopor y se los convoque a corear eslóganes sin sentido como Apoyad a nuestras tropas. Hay que hacer que conserven un miedo permanente, porque a menos que estén debidamente atemorizados por todos los posibles males que pueden destruirles, desde dentro o desde fuera, podrían empezar a pensar por sí mismos, lo cual es muy peligroso, ya que no tienen la capacidad de hacerlo. Por ello es importante distraerles y marginarles. Esta es una idea de democracia. Este librito enamora. Lo que pasa es que quizá hay que dedicarle un poquito más de atención y tiempo que a los libros anteriores de esta lista. Se trata de unas lecciones que el profesor Manuel García Morente dictó a sus alumnos en el año 1937 en la Universidad Nacional de Tucumán. Vamos a iniciar el curso de Introducción a la Filosofía planteando e intentando resolver algunas de las cuestiones principales de esta disciplina. Ustedes vienen a estas aulas, y yo a ellas también, para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía y, quizá, fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es la filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Una rigurosa introducción a la filosofía que hay que leer con atención, con cuidado y con esfuerzo. El libro comienza directamente con la materia objeto de estudio. Los silogismos, los universales, la teoría de las ideas, las categorías, la esencia de las verdades matemáticas... Una cosa es preguntar qué es esto y qué es aquello, a lo cual se responde dando, como predicados introducidos por es, ciertas notas que convienen a esto y aquello. Y otra cosa es preguntar en qué consiste el ser mismo, ya que esta última pregunta no pide predicados que sigan a es, sino que pregunta acerca del es mismo. Lo uno es preguntar por entes, lo otro es preguntar por el ser. Llamaremos investigación óntica a toda investigación acerca de entes e investigación ontológica, o simplemente ontología, a la pregunta sobre en qué consiste ser. Por último, en esta lista de 10 libros más 1 de filosofía, os recomiendo esta preciosa obrita de Bertrand Russell, publicada por primera vez en 1912, la cual es capaz, si se le pone algo de ganas y tiempo, de mostrarnos con claridad cuáles son los problemas fundamentales a los que hace frente la reflexión filosófica, haciendo hincapié en las cuestiones relativas a la teoría del conocimiento. Nos despedimos con él. El valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en su real incertidumbre. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales sólo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar. Aparte de esta utilidad de mostrarnos posibilidades insospechadas, la filosofía tiene un valor, tal vez su máximo valor, por la grandeza de los objetos que contempla y la liberación de los intereses mezquinos y personales que resultan de aquella contemplación. La vida del hombre instintivo se halla encerrada en el círculo de sus intereses privados. La familia y los amigos pueden incluirse en ella, pero el resto del mundo no entra en consideración, salvo en lo que puede ayudar o entorpecer lo que forma parte del círculo de los deseos instintivos. Esta vida tiene algo de febril y limitada. En comparación con ella, la vida del filósofo es serena y libre. El mundo privado, de los intereses instintivos, es pequeño en medio de un mundo grande y poderoso, que debe, tarde o temprano, arruinar nuestro mundo peculiar. Salvo si ensanchamos de tal modo nuestros intereses, que incluyamos en ellos al mundo entero. Permanecemos como una guarnición en una fortaleza sitiada, sabiendo que el enemigo nos impide escapar y que la rendición final es inevitable. Este género de vida no conoce la paz, sino una constante guerra entre la existencia del deseo y la importancia del querer. Si nuestra vida ha de ser grande y libre, debemos escapar, de uno u otro modo, a esta prisión y a esta guerra. Un modo de escapar a ello es la contemplación filosófica.